Siguiendo acá el edificio principal, en esta ocasión le vamos a preguntar a la señora directora de Cultura, señora Liana Estupa, de lo nuevo que hay en el tema de monolitos, cómo va a ser la gente para interiorizarse de dicha historia de todos estos monolitos. Hola, buenas tardes, Liana. Hola, hola, qué tal, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por este espacio que nos están dando en esta oportunidad. Acá acompañado del ingeniero Leonardo Blanche, es parte de la ENRED y que, bueno, justamente hoy, visitando a nuestra localidad por otras cuestiones que el municipio está trabajando, desde Cultura hemos visto la posibilidad de que los monolitos que se han construido hace dos años aproximadamente, en cada uno de los lugares emblemáticos de nuestra localidad, hoy puedan contar con un código QR para tener una mayor información de lo que ha sucedido en cada uno de estos espacios. Así que, bueno, ahora le voy a ceder la palabra a Leonardo, que va a ser quien va a explicar y quien va a estar a cargo de la ejecución de este trabajo que nos va a permitir a nosotros tener, como lo dije anteriormente, un informe más acabado de lo sucedido y de lo acontecido en dicho lugar. Hola, Leonardo. Hola, Liliana. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la nota, la oportunidad de hacer público este trabajo que vamos a encarar junto con el digesto electrónico desde ENRED y en colaboración con la UTN Facultad Regional Villa María. Bueno, Liliana nos ha comentado esta idea que se ha desarrollado aquí en Sintra, con los monolitos que remarcan alguna situación hecho histórico en la localidad y lo que vamos a hacer desde UTN y ENRED es aplicar códigos QR, como decía bien la directora de Cultura, para que la gente pueda tener una información más acabada y detallada de qué fue lo que sucedió en cada uno de estos monolitos, que si no me equivoco hay 10, 12 en la localidad, para que la gente pueda acercarse, no solamente ver la placa, sino también a través de un código QR, una aplicación desde su teléfono inteligente, pueda ingresar y pueda visualizar y tener una información mucho más detallada de qué explique qué es lo que sucedió ahí a nivel histórico. Así que estamos muy agradecidos con el Intendente por confiar en ENRED y también nosotros agradecidos con la UTN por este tipo de desarrollos que creemos que hace a una función más transparente, creemos que hace a que la gente tenga una participación mucho más auda con el municipio y eso siempre es algo bueno. Bueno, desde ya y en nombre de ENRED, el agradecimiento por esta nota y por permitirnos contar lo que hacemos desde Villa María. Muchas gracias.